Semana de San Diego Comic Con y eso significa muchas, muchas noticias de la Fase 4 de IT Capítulo 2, Rick and Morty y mucho más aquí en Extraordinary News. Lo más importante de la San Diego Comic Con sin duda fue el panel de Marvel Studios donde se presentó la Fase 4 del UCM. La película Eternals se estrenará el 6 de noviembre de 2020 con un elenco conformado por Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Leah McHugh y Don Lee. La serie The Falcon and the Winter Soldiers se estrena en Disney Plus en otoño 2020 protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan confirmaron a Daniel Brühl como el villano Baron Simo. La película Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings se estrena el 12 de febrero de 2021. Simu Liu será Shang-Chi, Tony Leon Kong será el verdadero mandarín y también aparecerá Aqua Fina. La serie WandaVision será protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany y Teyona Paris será Monica Rambeau. Estará situada después de Avengers Endgame, se estrena por Disney Plus en primavera 2021. La serie Loki contará qué sucedió con Loki después de Avengers Endgame, es protagonizada por Tom Hiddleston y se estrenará en primavera 2021 por Disney Plus. La película Doctor Strange in the Multiverse of Madness será protagonizada por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen. Scarlet Witch aparecerá en la película y estará unida a lo que sucederá en la serie WandaVision. La describen como una peli de horror y se estrena el 7 de mayo de 2021. La primera serie animada del UCM, What If?, contará con Jeffrey Wright como la voz de The Watcher y se estrena en primavera 2021 por Disney Plus. La serie Hawkeye será protagonizada por Jeremy Renner e introducirán el personaje de Kate Bishop. Se estrena por Disney Plus en otoño 2021. La película Thor Love and Thunder será protagonizada por Chris Hemsworth, Tessa Thompson y Natalie Portman estará de regreso como Jane Foster para convertirse en Thor. Se estrena el 5 de noviembre de 2021. La película Black Widow con Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O.T. Fag Ben-Le y Rachel Weisz estará situada después de Civil War y se confirmó a Taskmaster como villano. Se estrena el 1 de mayo de 2020. Por último, confirmaron una película reboot de Blade con el ganador al Oscar Mahershala Ali. Kevin Feige confirmó que después de 2021 se acercan películas The Fantastic Four, X-Men, Black Panther 2, Guardianes 3 y Capitana Marvel 2. Desde hace tiempo se está planeando una adaptación live action de Akira. Sin embargo, se dice que han habido algunos problemas con el guión y la película ha sido retrasada. Ante este retraso de Akira, el director Taika Waititi ha decidido enfocarse en otro proyecto y aceptó escribir y dirigir la cuarta entrega de Thor para Marvel Studios. Tendremos que esperar más de lo que creíamos para poder ver a Shazam enfrentarse a Black Adam. El esperado encuentro no será el Shazam 2, sino hasta Shazam 3, según mencionó el actor Zachary Levi. El escritor de cómics Mark Millar comentó en Twitter que su predicción es que el actor de Kingsman y Rocketsman, Taron Egerton, será elegido como el nuevo Wolverine en el UCM. Esta predicción no tiene ningún fundamento más que una corazonada de Millar, pero la verdad es que no suena nada mal. DC lanzará una nueva serie de cómics de Birds of Prey centrada en Harley Quinn, Huntress y Black Canary. La serie será escrita por Brian Nazarello con arte de Emanuela Lupachino, Ray McCarthy y Trish Mulvihill. El primer número saldrá a la venta el 30 de octubre. John Carpenter, director de películas clásicas de horror y ciencia ficción como Halloween y The Thing, ha sido contratado por DC Comics para escribir un cómic llamado The Joker, Year of the Villain o Año del Villano. Y esta es la portada. Carpenter se encuentra escribiendo junto a Anthony Birch, The Borderlands 2 y League of Legends. El cómic será un one-shot de 40 páginas ilustrado por Philip Tan y Mark Deering y saldrá a la venta el 2 de octubre. Como se rumoraba la semana pasada, en Comic-Con se confirmó el lanzamiento en Blu-ray de la serie Batman Beyond para festejar su 20 aniversario. La serie saldrá a la venta a partir del 29 de octubre. Brandon Routh, de Superman Returns, volverá a interpretar a Superman en el crossover de Larrowverse titulado Crisis en Tierras Infinitas, donde interpretará al Superman de Kingdom Come al mismo tiempo que Tyler Wechlin interpreta a su versión de Superman. Por cierto, también se presentó un póster donde podemos ver el nuevo look de Supergirl. Se confirmó una cuarta temporada de Young Justice, una segunda temporada de Doom Patrol y la fecha de estreno de la segunda temporada de Titans será el 6 de septiembre. Además, se publicó un tráiler de la serie animada de Harley Quinn, la cual se estrena en otoño. Warner Bros. y New Line Cinema han empezado a desarrollar una película basada en Space Invaders, videojuego clásico de 1978. Y la semana pasada se anunció que el guionista de la película será Greg Russo, quien escribió el guion de la próxima película de Mortal Kombat. Se rumora que en Bond 25, la actriz de Capitana Marvel, la Shanna Lynch, será la nueva agente 007. No, tranquilos, no será la nueva Bond. Bond 25 inicia con James Bond jubilado, viviendo una tranquila vida en Jamaica y mientras Lynch ha adoptado ese número de agente secreto en la MI6. ¿Será que el plan es que Lynch sustituya a Daniel Craig en las siguientes películas? Se publicó el primer póster y tráiler de The Kingsman, precuela de las películas The Kingsman situada durante la Primera Guerra Mundial. Se ve que será una impresionante entrega con mucha acción. La película se estrena en febrero. La serie de Netflix, The Witcher, publicó su primer tráiler y se ve súper emocionante y podemos ver más de cómo lucirán los personajes principales. Además, se publicó una imagen de Roach, el fiel corcel de Geralt de Rivia, personaje interpretado por Henry Cavill. El director Rick Famuyiwa de Dope dirigirá algunos episodios de la serie de Disney+, centrada en el personaje de Diego Luna, Cassian Andor. Famuyiwa dirigió un par de episodios de la serie de Star Wars próxima a estrenarse The Mandalorian. Hace una semana se rumoraban algunos candidatos para interpretar a Elvis Presley en la biopic de Baz Luhrmann. Ahora se ha revelado que el actor elegido para el papel será Austin Butler, quien próximamente aparecerá en Había una vez en Hollywood. La serie de fantasía de Amazon Carnival Row publicó dos nuevos tráilers donde vemos un poco de la historia de los personajes principales interpretados por Cara Delevingne y Orlando Bloom. El guionista de Rogue One, Gary Huita, se encuentra trabajando desde hace tiempo en una película relacionada al clásico de 1984, The Last Starfighter. Esta semana reveló que se trata de una secuela y publicó algunos artes conceptuales. La película original era sobre un hombre que se transportaba a otro planeta al acabar un videojuego que en realidad era una prueba para convertirse en un guerrero estelar y defender la Tierra. Damien Chazelle, director de La La Land, se encuentra trabajando en su próxima película titulada Babylon y Emma Stone está en pláticas para ser la protagonista. La película estará situada en Hollywood de los años 20 y se enfocará en la transición del cine mudo al cine sonoro. The Walking Dead presentó en Comic-Con el tráiler de su décima temporada en la que al parecer pretenden renovar el estilo de la serie y a sus personajes. Se anunció que se unen a la serie Kevin Carroll y Thora Birch y Dana y Gurira confirmó que dejará la serie. La temporada se estrena el 6 de octubre. Además, se presentó el primer teaser de la película de The Walking Dead, la cual se estrenará en cines y continuará la historia de Rick Grimes. El elenco de la adaptación live-action de La Sirenita cada vez crece más. Esta semana se anunció que se encuentran en pláticas Harry Styles para interpretar al príncipe Eric y Javier Bardem para interpretar al rey Tritón. ¿Qué opinan de este casting? Entertainment Weekly publicó nuevas imágenes de Terminator Dark Fate, en donde vemos más de Linda Hamilton como Sarah Connor. Durante el panel de la película en Comic-Con se mostró un nuevo adelanto y además se confirmó que Edward Furlong regresará como John Connor. Se acerca el estreno de Creepshow, serie de horror de antología, y esta semana se publicó un póster así como un primer tráiler. La serie es un revival de las películas de los 80 del mismo nombre creadas por Stephen King y George A. Romero. En Comic-Con publicaron el primer tráiler de Star Trek Picard, del cual está lleno de sorpresas y momentos emocionantes para los fans. La serie se estrena a finales de este año por Amazon Prime. El director de Space Jam 2, Terrence Nance, ha dejado la película y ha sido reemplazado por Malcolm D. Lee de películas como Girl's Trip y Night School. La salida del director fue debido a diferencias creativas con el estudio y productores. Se publicó un primer adelanto de la cuarta temporada de Rick and Morty en Comic-Con. Además, se reveló que la temporada constará de 10 episodios y que contarán con la participación de Paul Giamatti, Sam Neill, Taika Waititi, entre otros, en el elenco de voces. La temporada se estrena en noviembre. Esta semana se publicó el primer tráiler de Cats, película basada en el musical de Broadway de Andrew Lloyd Webber. La película es protagonizada por un increíble elenco que cuenta con Taylor Swift, James Corden, Ian McKellen, Judi Dench, entre otros. Las reacciones en internet han sido mixtas porque por un lado luce increíble y por otro lado luce aterradora. Se publicó un nuevo tráiler de Ad Astra, película de ciencia ficción protagonizada por Brad Pitt y Tommy Lee Jones, donde vemos nuevas escenas, entre ellas una base lunar y una batalla en la luna. La película se estrena el 20 de septiembre. Se publicó un nuevo póster y tráiler de It, capítulo 2, el cual es espeluznante y súper emocionante y promete que Pennywise será más aterrador que en la primera parte. La película se estrena el 6 de septiembre. Tom Cruise presentó en Comic-Con el primer tráiler de Top Gun Maverick y luce espectacular, sobre todo considerando que Cruise realmente aprendió a volar esos aviones para esta película. Se estrena el 26 de junio de 2020. La serie Snowpiercer publicó su primer tráiler. Esta serie tiene la misma historia que la película protagonizada por Chris Evans, que a su vez está basada en una novela gráfica. Se estrena en primavera 2020. La serie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. llegará a su fin al concluir su séptima temporada. Durante Comic-Con se publicó un tráiler de la temporada 6. POW Entertainment, compañía productora de Stan Lee, está desarrollando una serie animada titulada The Amazing Stan, en la cual explorarán la vida de Stan Lee cuando era pequeño y su gran imaginación. Se confirmó que Halloween tendrá dos secuelas. Una se titulará Halloween Kills y se estrenará el 16 de octubre de 2020. Y la segunda será Halloween Ends, la cual se estrenará el 15 de octubre de 2021. En Comic-Con, HBO publicó un impresionante tráiler de His Dark Materials, serie basada en la trilogía de libros de Philip Pullman. La historia se centra en dos niños que se embarcan en una aventura mágica a través de universos paralelos. La serie es protagonizada por James McAvoy, Ruth Wilson, Lin-Manuel Miranda y Daphne Keen y se estrenará en otoño. Otra serie de HBO que publicó tráiler fue Watchmen, la cual se ve espectacular. Esto es una continuación de lo que vimos en la novela gráfica. La serie se estrenó en octubre. Y también de HBO se estrenó un tráiler de la tercera temporada de Westworld, donde vemos por fin al personaje interpretado por Aaron Paul. Se estrena en 2020. Los hermanos Russo comentaron en un panel de Comic-Con que se encuentran desarrollando adaptaciones live-action del anime Battle of the Planets, que tal vez conozcan como Gatchaman o Fuerza G o La Batalla de los Planetas. Y también del cómic Grim Jacks. ¡Smoochibuchis! Kevin Smith publicó el primer tráiler de su película Jay and Silent Bob Reboot. Y esta película tiene el humor usual de Smith, con un gran elenco que cuenta con actores como Joe Manganiello, Chris Hemsworth, Ben Affleck, Grant Gustin, Melissa Benoit, entre otros. El juego Warhammer 40.000 se convertirá en una serie de televisión gracias a Frank Sputnitz, el creador de la serie de Amazon The Man in the High Castle. La serie se basará en la trilogía de novelas Eisenhorn, una historia de ciencia ficción y fantasía situada en el universo de Warhammer 40.000. Se publicaron nuevas imágenes de la serie El Cristal Encantado, La Era de la Resistencia, donde podemos ver a varios de los personajes. La serie tuvo un panel en la San Diego Comic Con, donde mostraron un nuevo adelanto y luce súper bien. Hora de saludos, los extraordinarios de la semana son Darkseid, que irónicamente nos dice que es fan de Batman Beyond. José Luis Álvarez Barsenas, que es fan de Moral Combat. Isabela Carrasco, que ya quiere ver Los Eternos de Marvel. Diego Javier, que es fan de las extraordinarios. Y eso alegra mi corazón. David Álvarez Medrano, que está emocionado por la serie de Cuphead. Si tú también quieres ser un extraordinario, solamente dale like a este video, compártelo, comenta en este video y puede que tu comentario sea elegido como uno de los extraordinarios de la próxima semana. Para más nerdes, suscríbete a este canal y recuerda, ¿para qué ser un nerd si puedes ser un extraordinario? Adiós. ¡Muah!